El Cerro de la Gloria Desde acá, desde Mendoza los invito a ver los avances y empezar a disfrutar de este programa juntos El auto es alemán, pero se fabrica en el Uruguay Se llama 2002, pero pertenece a los años 60 ¿Te parece raro? Conocé este exclusivo modelo de BMW El tuning es cosa de hombres, anda cambiando de opinión En Neuquén descubrimos a una mujer y a un palio que rompen con todos los prejuicios Porsche es un auto selecto, pero al personalizarlo se volvió único en el país Para probarlo recorrimos a una experta, la piloto Janina Zanassi Desde la arena, motos y cuatriciclos le dan vida a las carreras más multitudinarias y apasionantes No se conformaba con las comodidades ni con el rendimiento de una camioneta del año 48 Poco a poco, reformó su GMC hasta darle aire de Hot Rod Nuestro diseñador pone bajo la lupa al Cayenne, la última maravilla de Porsche recién llegada al país Bordeando el lago Nahuel Huapi, los autos antiguos hicieron realidad un evento único El rally de las truchas Testearlos es fácil, lo difícil es estacionarlos El especialista en estos autos intentará dominar dos naves de la industria americana Pontiac y Galaxy Una deslumbrante réplica del Simca Gordini El auto de carrera de los años 50 Que tuvo sentados a Fangio y a Froilán González Quedate con nosotros, vos sabés que los mejores motores suenan en el garage Quedate con nosotros, vos sabés que los mejores motores suenan en el garage Quedate con nosotros, vos sabés que los mejores motores suenan en el garage Hace ya varios años y bajo licencia alemana, Uruguay fabricó el 2002, un modelo de BMW Nosotros cruzamos el charco, fuimos a visitar a nuestros vecinos para que nos cuenten un poco sobre este auto lleno de historia Y seguimos andando y llegando a Mendoza a esta fiesta loca de la bendimia que nos espera Uruguay es el país que todos los argentinos hemos aprendido a querer Tenemos con él muchas cosas en común, aparte del mate, que nos hacen sentir como en casa cada vez que lo visitamos En esta oportunidad, arribamos a Montevideo, capital uruguaya y ciudad portuaria Adivinen qué encontramos al llegar que nos dibujó de inmediato una sonrisa en la cara Le damos una pista Es alemán y tiene cuatro ruedas Una nota esperada y realmente buscada Fue esta que estamos haciendo con los BMW en Uruguay, con los BMW 2002 Y acá estamos con dos versiones de BMW 2002 que en el transcurso de la nota ustedes van a escuchar de qué se trata Estamos en el Víctor Borrán Fabini en el Autódromo de Pinar en Uruguay Y estamos con un auto muy especial para los uruguayos que es el BMW 2002 Este auto se fabricó en Uruguay entre el año 69 y el 73 En la única planta que BMW tuvo de fabricación que no fue de BMW, que fue particular 2002 se llama porque 2000 es su cilindrada y 2 son sus puertas Bueno, ese auto se fabricó para un nivel social medio alto Había mucha gente vinculada al automovilismo que compraba este auto Y que iba todos los días a la fábrica a ver cómo le armaban su auto Cómo se lo pintaban Porque lo podían ver el proceso de armado de su propio auto Y se fabricó como un auto de calle Luego, bueno, fue a correr a las pistas y al rally y tuvo mucho suceso Estamos con un 2002 Alpina del año 70 Que vino al país en ese año para competir deportivamente Este auto, uno lo pedía a Alemania Con las cosas que entendía que precisaba para las competencias que iban a hacer El motor preparado por Alpina El chasis con suspensiones regulables Buches de fibra de vidrio, cosa muy rara en esa época Venía con jaula antivuelco, un tanque de combustible de 100 litros Un embrague especial, frenos más grandes Venía con una cantidad de preparaciones que lo hacía Alpina Que no era en ese momento más que un taller Que se especializaba en preparar autos para carreras El BMW y el 2002 esencialmente siempre se caracterizaron por tener potencia Este coche lo encontré en la calle, bien sano, pintado, un color muy parecido al que tiene por hoy Lo desarmé todo, lo hice todo a cero kilómetro Y se armó un auto de carrera básicamente Tiene la suspensión de carrera, carburador doble, está con jaula antivuelco, con butacas Y yo lo utilizo para los eventos de coches sport Y me divierto mucho con este auto Este es un auto que toda la vida me gustó Me acuerdo de chico, de verlos en la calle Los amigos de mi padre tenían estos autos Y cuando decidí armar un auto sport Salí a buscar un 2002 Es una de las cosas más lindas que tengo El auto no se cambia por nada No se vende nada El auto va a seguir conmigo Hasta que, bueno, hasta que desaparezca yo el auto va a seguir estando en Uruguay La primera vez que subí con Alejandro a un 2002 Hicimos una prueba del club Y ahí evidentemente me picó el tema de los 2002 Y tan es así que él hasta me consiguió el primero que tuve antes de la alpina Y bueno, así empezamos este periplo hasta ahora ya hace unos cuantos años Este es otro caso más de esta nota En que el alumno supera al profesor El aconsejado terminó teniendo mejor auto que el que dio el consejo Hicimos un parate en la ruta Allá a lo lejos pueden ver la ciudad de Mendoza Estamos a punto de llegar ya Pero antes quiero hacerles acordar que tenemos una sorpresa para ustedes Se va a hacer durante las vacaciones de invierno Y es la primera Expo Competencia Auto Tuning Internacional 2003 Ya sabés que si querés participar Y que tu auto sea uno de los 200 que van a estar en esta exposición Tenés que entrar a pisteros.com Mandar tu foto y podés ser uno de los elegidos Y si estamos hablando de tuning Obviamente la nota que viene ahora se trata de lo mismo Pero esta vez nos fuimos a Winkel en Neuquén Para ver un palio totalmente reformado Y para nuestra sorpresa lo estaba piloteando La única mujer de Plaza Winkel que hizo del tuning un hobby Plaza Winkel, provincia de Neuquén, Argentina